Pues aquí estamos en Obregón, son el rap, lo que son las primeras tomas del video rapero sin lana, o sea, rapero sin money, sin plata, sin chavo, sin dinero, a.k.a. el Smoky, Armando Rimas con mi gente por los yaquis, y en la cámara, el boa maniaco, está la clica, está el rap, el piro, el piwa, el peruzzi, el egar, el eq, el vato de la gorra roja, el puerto rico, está el Spencer allá, el DJ, subele la música, el favel, ahorita fueron el coco y el yanqui, en base de una choncha allá, porque vamos a ir para allá, así que esperen el video de rapero sin dinero, desde Obregón. Soy un rapero sin dinero y el dinero no sea rapero, así que tenlo presente, tenlo presente, haz música para la gente, porque yo soy...